Mascarilla de Banano número 3. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer la tercera receta. Aquí está, esto solo va a llevar naranja, yogur y nuestro ingrediente estrella que es el planano o el plátano como le dicen en muchos lugares. Vamos a dar inicio con esto, lo primero ya saben ustedes, tienen que pegar el bananito y este es especialmente para nutrir nuestra piel y para tener un cutis radiante, limpio y libre de manchas. Este también es otra opción que tienen para hacer lo que es nuestras mascarillas de banano. Ya saben, siempre a ponerse en su cara lo que es la cáscara porque ahí tiene muchos beneficios también. Vamos al inicio como siempre, bueno, vamos a partir la naranja. Vean qué delicia que estamos. Vamos a poner de esta, vamos a ponerle dos cucharaditas nada más. Siempre va a ser un bananito porque esta va a ser algo diferente la mascarilla. La vamos a deshacer bien, bien y ahí la vamos a iniciar. Esta realmente son poquitos los ingredientes y poquito tiempo que ustedes se las van a poner. Bueno, vamos a colocar como siempre de esta forma para que lo puedan ver bien. Ya está bien desechita, bien desechita, vean. Y vamos a ponerle dos cucharaditas de el zumo de la naranja. Dos cucharaditas, bien llenitas. Ahí está. Dos cucharadas y lo vamos a integrar súper bien aquí. Ustedes en su casa lo hacen con tiempo, tranquilas. Yo porque les tengo que estar explicando también, pero ahí vamos, ahí vamos. Vale. Ahora le vamos a echar el yogur. Esta es una cucharadita de yogur. Bien revueltito. Miren, esta se la van a poner de esta forma para que vean que es un poquito diferente, pero va a tener mejores resultados. Bueno, ya está bien integrado todo. Lo vamos a colocar de esta forma. Este les va a llevar un poquito de más trabajo, pero la vamos a colocar aquí de esta formita. De tanto que me pongo, miren, las estoy haciendo todos los días junto con ustedes. Bueno, para enseñarles realmente, para que vean pues que hay que ponerse las cosas. Yo no tengo el cutis, pues, así como otras, como una niña es mentira, como una niña es mentira. Ya tiene muchas líneas de expresión, pero yo me las cuido de esta forma. También no exponerse al sol, recuerden. Bueno, ya saben, lleva la vitamina C que es, vitamina A que tiene la naranja, el banano también, muchos antioxidantes que tiene y también les va a proteger de lo que es todas las manchitas. Así que estos se los van a poner así. Pueden ponérselo también un día sí y un día no para ver mejores efectos. Bueno, estos se van a hacer unos dos minutos, por lo menos. Estos se van a hacer masajes circulares, bastante, bastante. Miren, se lo hacen suficiente y lo van a dejar así, que sequen un ratito. No mucho, solo es un ratito. Los masajes así como, no tan duro porque la cara es muy, muy, muy frágil. El cutis de la cara es muy delicado, muy fino, así. Estos masajes bien suficientes, unos dos minutos se están masajeando y lo dejan por un ratito, que se seque un ratito nada más. Terminan del masajito y se van a echar una segunda capa. Después echan la otra capa que ya va a ser bien gruesa, pónganse la gruesa. Y donde ustedes se las vayan a poner, si se las ponen en otro lado, que no sea la carita, entonces también se tienen que hacer los masajes. Donde tengan las líneas de expresión. Estas líneas, estas se las van a atenuar las líneas, las que están finas. Van a ver que en poquito tiempo, esas líneas van a irse atenuando. Y un ratito y nos vamos a poner la segunda capa. La miren, bien gruesa. Y estas se las van a dejar de 15 a 20 minutos. Un día sí y un día no. Esto de banano no lo pueden dejar de un día para otro esta mascarilla. ¿Por qué? Porque se oxida, el banano se oxida, se pone negro. Y entonces de ahí ya pierde su valor nutritivo. Así que no. Así. Ahí está. Bueno, con la naranja probablemente aguante un poquito. Pero es mejor hacérselo de una vez. Si ustedes ven que es mucho lo que tienen, entonces pueden hacer medio bananito. Pero como esta tienen que echarse dos veces, ahí está. Siempre con cuidado con los ojos por la naranja, ¿verdad? Igual cuando se hacen con limón. Esta ya saben, no tiene que exponerse al sol porque cuando lleva cítricos más el limón, ¿verdad? Pero siempre hay que cuidarse. Así que ahora vamos a esperar los 15 minutos y regresamos. Bueno, vean, llegó el tiempo. Vamos, ya se quedó bien pegadito, se seca bastante. Y es en el momento que ya después de los 15 o 20 minutos, ustedes van a decidir el tiempo que se lo dejan. Y vamos a lavar nuestra cara con agua templada, como ustedes quieran, tibia o fridita, como a ustedes les guste. Pero la cosa es con bastante, pues, agüita. Así que ahorita vengo. Bueno, ya se terminó. Ya 15 minutos, yo solo 15 me la dejé. Ahí está. Vean cómo queda, suavecita. Eso es lo principal. Ustedes mismas me van a contar cómo les va. Porque realmente, ustedes son los que me tienen que decir. Porque a mí me puede caer bien. Todos los cutis son diferentes. Pero lo que sí les digo es que la constancia hace la diferencia. Así que ustedes me van a contar. Miren, me la hice y me quedó bonita, me quedó bien, me siento bien. Y así. Tienen varias opciones. Así que esta es la tercera. Y mañana venimos con la cuarta. Bueno, espero les guste y les caiga muy bien. Hasta mañana.